Música Ya, ya comienza el concierto Back to School donde nos acompaña Patti Cantú en el centro comercial Paseo Interlomas Aquí tienen que estar Música Hola, ¿cómo están? ¿Cómo es tu nombre? Gaspar Salgado Patricio Bueno, Patricio, qué bien que están disfrutando del concierto de Patti Cantú ¿Qué le parece que hagan este tipo de conciertos en el centro comercial? Fíjate que me parece muy bien porque la gente que vivimos por aquí pues la verdad es que hay muchos niños que les gustan este tipo de eventos y no los había visto, la verdad es que es muy buena idea Y qué tal esto que vienes a hacer las compras y te encuentras con un concierto en vivo Pues la verdad yo no sabía, o sea, yo nada más vine a buscar unas botas y me resulté que era Patti Cantú ni sabía que era Patti pero la verdad me gustó, o sea, está padre, me gusta Patti Cantú Qué sorpresa entonces, ¿no? Sí, la verdad sí, definitivamente Y por este gran concierto el centro comercial Paseo Interlomas le dará un reconocimiento a Patti Cantú Paseo Interlomas para ti Gracias Por estar aquí compartiendo con nosotros, gracias porque los está haciendo muy felices y Paseo Interlomas siempre va a estar feliz con tu presencia con nosotros Y yo estaré aquí con ustedes Pamela, ¿qué te pareció el concierto de Patti Cantú? Pues muy padre, la verdad A mí me gusta mucho desde que estaba en luz y pues me emocionó mucho escuchar las canciones viejitas Amigos de Paseo TV, estamos aquí con el queridísimo Emanuel Palomares Emanuel, ¿qué sentiste al presentar hoy a Patti Cantú? Fíjate que me emocioné mucho porque se me hace una artista muy completa y aparte muy humilde Hoy tuve la oportunidad de conocerla y le entregué el premio de Paseo Interlomas y estaba muy contenta y yo muy a gusto con ella Sí, es una vibra muy positiva y los fans la quieren mucho, así que eso es muy importante Además, conducir el evento siento que me he divertido muchísimo Es algo que me encanta Oye, ¿conocías el Centro Comercial Paseo Interlomas? No, es primera vez que lo conozco y de verdad les comento que está súper padre el Centro Comercial Hay de todo, hay mucha comida rica, hay muchas tiendas buenas y como lo mencionaba, es el Centro Comercial moderno y exclusivo de todo México Vino muchísima gente al concierto Back to School Así que felicidades al Centro Comercial Paseo Interlomas ¡Gracias!